Vamos a mojar a su papá. Vamos, 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 vamos. Porque es sábado de gloria y lo vamos a ir a mojar. Vamos a mojarlo. Yo creo que él nos quiere ganar, pero le vamos a ganar. ¡Córrele! ¡Órale, pues! ¡Porque si no él nos va a ganar! Mira, 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 pues. ¿Qué creíste? ¿Que nos ibas a ganar? Ni me mojes a mí, yo traigo el celular. ¡No, que no! ¡Te dije que traigo el celular! Y yo, ¿cómo dejaste a la pioja remojada? ¡Que no! Yo, traigo el celular. No, lo voy a soltar. Yo, me compras un celular nuevo. Yo, ¿eh? ¡Que no! ¡No! No corran, se van a caer. No corran, se van a caer. ¡Uran, pa' aquí más! ¡Sí! ¡No! bien